Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos un poco cómo es el día a día en el refugio y cómo están los animales ahí. Bueno, el refugio empezó, digamos, hace 16 años, o sea, con muchos menos animales que ahora. Y bueno, se fue cambiando de lugar, el último lugar que estuvimos, que fue un lugar bastante complicado porque teníamos muchísimas inundaciones por año, hasta que conseguimos este previo nuevo, donde estábamos bastante cómodos. Y bueno, está dividido por caniles, hay más o menos 13, 14 caniles, bastante grandes, donde están distribuidos los animales, digamos, por una cuestión de por ahí compatibilidad, porque a veces por ahí se pelea, entonces bueno, vamos viendo y los vamos cambiando. Tenemos alrededor de más o menos 240, 250 animales, que bueno, eso va variando, porque así como también ingresan, también algunos se van adoptando, así que no hay un número exacto, digamos, de animales. Pero bueno, y bueno, todos los días es cuestión de limpiar, hay que limpiar los caniles, porque obviamente los hacen sus necesidades adentro, hay que limpiar eso. Si hay animales que necesitan atención veterinaria, nosotros tenemos un veterinario que va una vez por semana, donde hacemos también castraciones, apuntamos muchísimo a la esterilización, o sea, creemos que esa es la solución realmente. ¿Ustedes realizan castraciones en el refugio? Sí, hacemos castraciones en el refugio, que hacemos, digamos, para nuestros animales, y también para ahí, para algunos adoptados, que por ahí hay gente que nos pide. También se hacen operaciones ahí, o sea, tenemos un quirófano, logramos hacer un quirófano, bastante completo, tenemos una farmacia, un lugar donde guardamos el alimento, o sea, estamos más o menos organizados, si bien faltan muchas cosas todavía, bueno, la idea es seguir, digamos. ¿Hace cuánto está en este predio nuevo? Bueno, y hace dos años y algo, bastante, dos años, sí, casi tres. ¿Y el tema de la farmacia, todo lo que necesitan para el quirófano, de dónde? Y todo donaciones, o sea, cada vez que nosotros necesitamos algo, tenemos la suerte, digamos, de que podemos pedir, casi siempre en el Facebook, hacemos los pedidos y bueno, enseguida llega, por suerte. A veces nos quedamos sin alimento, o sea, salimos a buscar, tenemos también empresas que colaboran, o sea, porque es un consumo bastante grande, son casi 90 kilos por día, o sea, que es mucho. Y bueno, tenemos que, digamos, que mantener ese consumo durante todo el mes. Ellos comen una vez al día, porque bueno, eso es lo que nosotros también podemos ofrecerle, porque más que eso es imposible. Y bueno, como te decía, si necesita atención veterinaria, eso también hay que costear, digamos, si es una cirugía, un animal que entró con una fractura expuesta, no sé, hay muchas cuestiones que por ahí son de urgencia, y bueno, eso sí derivamos, vamos a una veterinaria privada, y bueno, ahí sí se hace la... después se hace el pedido, digamos, de colaboración de la gente. ¿Cuántos voluntarios hay actualmente trabajando? Y activamente en este momento somos 12, entre 12 y 15 más o menos. Éramos más, pero bueno, por una cuestión de que también los voluntarios a veces tienen su vida privada, muchos estudian, se forman, digamos, en otras cosas, bueno, también por ahí van dejando y van ingresando nuevos, pero más o menos estables somos 12, 12 más o menos. Así que vamos los sábados, que es una vez a la semana, que hay 60 tareas de campo, o sea, lo que hacemos es limpiar los caniles, acomodar, si hace frío hay que abrigarlo, o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento, digamos, el campo. Lo que se ve mucho en el Facebook del refugio es la cantidad de animales abandonados tanto por la ciudad y que dejan ahí en el predio del refugio. Sí. ¿Tienen una estadística más o menos de cuántos por día? No, no tenemos una estadística porque por ahí hay semanas que, no sé, que no hay ninguno por suerte, y hay semanas que, por ejemplo, como esta, que entraron 20 y pico de cachorros, o sea, que también es una cuestión que no tiene, digamos, por ahí en el verano nosotros creemos que hay más abandono que en esta época, digamos, pero es todo el año. O sea, lamentablemente todavía la gente no toma conciencia, digamos, que las esterilizaciones son la única manera de terminar con el animal abandonado, porque no hay un animal que, digamos, que no tiene dueño, sino que tuvo un dueño en principio, y bueno, ese dueño seguramente o abandona a los cachorros o termina abandonando el animal porque, no sé, porque está preñada. Por lo general pasa eso, o sea, el animal es una perrita preñada o con los cachorros van y te dejan ahí, porque es una cuestión que no tuvo, digamos, una solución antes, sino que cuando ya está el problema, bueno, van y te tiran ahí. Y bueno, acá en Posadas nosotros tenemos esterilizaciones gratuitas que se hacen en el IMUSA, incluso ellos tienen quirófano móvil que se va a los barrios, o sea, tenés toda la, Posadas es una de las pocas ciudades en el país que cuenta con ese servicio. Exacto, sí. Y que hace tantas esterilizaciones por día, así que a nosotros eso nos sorprende, porque decimos, ellos hacen casi 60 esterilizaciones por día, y bueno, nosotros estimamos que tenemos una población más o menos de 100.000 animales acá en Posadas, y esterilizando 60 por día, o sea, ya no tendría que haber esa población, digamos, de animales abandonados, y sin embargo todavía tenemos. O sea, que estamos en una cuestión que también tiene que ver con la educación, con la falta de compromiso, responsabilidad. Ese no es el tema de la responsabilidad, cómo se está tratando, qué proyectos por ahí presentan ustedes, o están pensando presentar para tratar de combatir la cantidad de animales en la calle. Bueno, nosotros presentamos, o sea, estuvimos trabajando, siempre trabajamos mucho lo que tiene que ver con la legislación, porque creemos también que es una de las maneras de por ahí ir terminando con las cuestiones que tienen que ver con la protección, digamos, de los animales. El año pasado se aprobó, en el 2015, perdón, se aprobó una ordenanza de cuidado responsable, que habíamos trabajado en conjunto con la concejal Laura Duarte en su momento. Y bueno, esa ordenanza lo que plantea es un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con la responsabilidad de tener un animal. Y bueno, si vos no cumpliste con eso, digamos, tu vecino, alguna persona que ve que vos estás o maltratando o no dándole los cuidados necesarios que necesita un animal, bueno, te puede denunciar y bueno, te puede caber una multa o una sanción. Entonces, bueno, eso es lo que plantea la ordenanza. Y bueno, y ahora estamos trabajando, esto es todavía, digamos, prematuro, porque todavía no lo presentamos a nadie, pero tenemos la idea de presentar un proyecto educativo como proyecto de ley que se incluya, digamos, dentro de la currícula escolar la parte de concientización animal. Entonces, empezar desde los chicos, en la primaria, secundaria, que sea ya como un, no como una materia, pero por lo menos que ellos vean, digamos, darle un comienzo de, bueno, una base, digamos, para que estos chicos también... Día de mañana que crezcan. Y sí. Aprendan a cuidar. Aprendan a cuidar, porque, viste, que tenemos que confiar en las generaciones futuras, porque hay cosas que por ahí ya nosotros ya no vamos a cambiar ahora. No lo vamos a ver probablemente. Pero bueno, nuestra idea es trabajar mucho en legislación, porque creemos también que es una forma de ir cambiando las cosas. O sea, no solamente con, digamos, recibir a los animales, darlos en adopción, porque eso es una cosa que, bueno, es una cosa que vos haces... Que aparte no termina ahí, porque no termina ahí. No termina ahí. Y mañana no sabe qué puede pasar con ese animal. Exactamente. Es una cuestión, digamos, de ahora que vos haces, pero no estás pensando en el futuro. Entonces, bueno, la legislación es algo que va a quedar. Que, bueno, por lo menos nosotros creemos que eso puede llegar a cambiar las cosas. Para que por ahí la gente sepa, en el refugio uno se puede acercar y adoptar a los animales. Sí, sí, sí. Nosotros, por lo general, los sábados a la tarde es el día que vamos todos los voluntarios. Y por lo general invitamos a la gente también a que se acerque a adoptar. Igualmente, durante la semana hay una persona que está a la mañana y a la tarde. Así que él también se encarga de dar las adopciones. Digamos, si hay alguien que quiera adoptar o por ahí no puede ir el fin de semana. Y, bueno, hacemos una ficha, un contrato de adopción. Donde ahí figuran, digamos, un montón de puntos de que nosotros consideramos que, por ejemplo, adoptar un animal no es solamente porque te gustó y lo llevaste a tu casa y después te olvidaste. O sea, tenés que vacunarlo, tenés que esterilizarlo si es cachorro. Pedimos DNI. Eso, te voy a preguntar, ¿qué requisitos hay que llevar para poder adoptar un animal? Y nosotros pedimos DNI con el domicilio actualizado o una boleta de servicio donde figura el domicilio donde va a vivir el animal. O sea, esos son los requisitos. Y, bueno, que sea mayor de edad, ¿no es cierto? Porque, obviamente, una persona que es menor de edad por ahí llega a la casa con un animal y los padres le dicen, no, yo no quiero un animal acá. Entonces, bueno, la idea es que, digamos, que la familia esté, digamos... Es algo mayor. Sí, sí, sí. Actualmente hay gatos y perros. No, gatos nosotros no tenemos en este predio porque realmente no tenemos un lugar acondicionado. El gato es una especie muy especial, digamos, que necesita también un lugar, digamos, donde esparcirse, donde hacer su necesidad. El gato es un animal limpio. Entonces, tenerlo en un lugar encerrado, como lo pasaba por ahí en el predio viejo, no es lo mejor. Entonces, los animales terminan hacinados, por ahí se enferman, se contagian enfermedades. Y, aparte, se pueden pelear con los otros perros que ya de por sí entre ellos... Claro, en realidad el lugar estaba apartado y era tipo una jaula grande, pero no es lo ideal. Entonces, bueno, tratamos de evitar, digamos, eso. Y, bueno, por ahí si nos dejan algún gatito, bueno, por ahí los voluntarios nos hacemos cargo, lo tenemos en nuestra casa, publicamos, qué sé yo. O lo tenemos, como nos pasó hace poco, que tuvimos una mamá con sus gatitos que nos habían tirado también ahí. Y, bueno, la tuvimos en una jaula, porque no tenemos un lugar donde tener una gata, digamos... Imagínate todo el estrés que le genera a la pobre gata estar dando de mamar sus gatitos y que esté lleno de perros alrededor. Ese grito, que estén todos ladrando, ¿viste? Es mucho estrés. Y, bueno, por suerte esa gata se adoptó. O sea, una persona se hizo cargo, digamos, de tenerla en su casa hasta que los gatitos, digamos, puedan comer y, bueno, pues se han dado una adopción y se va a castrar la gata. O sea, más o menos eso es lo que trabajamos de... Tratamos de que los gatos no queden mucho tiempo. Por una cuestión de que, bueno, le genera muchísimo estrés. Y no hay lugar. Y no hay. Y por ahí la gente que quiere ayudar o aportar algo, ¿qué es lo que están necesitando? Bueno, nosotros lo que necesitamos siempre es alimento. Como te decía, tenemos un consumo de 90 kilos por día, así que eso es diario. Y después todo lo que tenga que ver con insumos de limpieza, que también se usa mucho, lavandina, desinfectante, ectol, que usamos para los baños. Porque por ahí hay animales que también entran con muchas pulgas o sarna o hay que desinfectar un lugar. Entonces, bueno, el ectol es buenísimo. Entonces, con eso tratamos de limpiar. Sí, se fumiga también cada tanto. Y, bueno, después todo lo que tenga que ver con los elementos de construcción, que nosotros siempre estamos haciendo cosas. Por ejemplo, mayacima, que es algo que siempre, digamos, se va rompiendo y hay que ir reemplazando. Chapas, guantes, descartables usamos mucho. Alcohol, gasa, vendas. O sea, todo lo que tenga que ver con también insumos de veterinarios, sí, de farmacia. Y, bueno, también que adopten. Eso necesitamos. Eso principalmente. Que por ahí la gente, en vez de comprar un animal, por ejemplo, que es un animal que nosotros particularmente no estamos a favor de la compra de animales, porque obviamente vemos tantos animales abandonados que necesitan. Entonces, un animal que fue, digamos, a propósito procreado para poder después lucrar. Y estos animales que necesitan tanto, ¿viste? Hay animales que, por ejemplo, están hace ocho años, ¿viste? Que ellos lo único que conocen es el refugio. Su casa es el canil. No tienen otro lugar. Ellos no conocen otra cosa. Entonces, la verdad que eso también, ¿viste? Te da mucha tristeza. Porque vos decís, estos animales van a... Lo único que conocieron, nunca conocieron una familia. O sea, para nosotros por ahí es... Ellos, lo único que conocen es eso. Somos los voluntarios. Etel, que está... Ella vive ahí. Y no tienen, digamos, el calor de una familia. Entonces, eso es algo que por ahí te da mucha tristeza, porque hay incluso animales que son viejitos. Y bueno, y lamentablemente a veces terminan sus días ahí. Entonces, bueno, a nosotros eso nos parte. Porque realmente decís, este animal no tuvo la oportunidad de tener una familia. Que si bien nunca le faltó comida, tuvo un lugar calentito para dormir. Pero el calor humano por ahí... Una familia que es lo que nosotros todos, o sea, es lo que pretendemos para todos. Entonces, bueno, tratamos de que la gente concientizar de que, bueno, vos podés adoptar un animal y te va a dar el mismo amor. No va a cambiar nada, digamos. Es un animal que incluso es mucho más agradecido, un animal rescatado. Bueno, la mayoría de los que tenemos animales rescatados sabemos de que... Los animales, es como que, no sé, vos le cambiaste la vida y eso... Te estoy agradeciendo. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por venir y contarnos cómo está funcionando actualmente el refugio. No, gracias a vos por invitarme. Gracias.